Estamos ahora con Blanquita Pasapera y a Silvia Diaram y yo Mara Carranza de Amlovisión y Silvia es de Intelectua y Blanca Pasapera es de Blanca Pasapera y también Blanca Pasapera RBC, el canal. Y entonces queríamos compartir ahora con ustedes esta entrevista porque tenemos la oportunidad de comunicarnos con ella y que quizá nos toca que nos la cante un poquito la canción. Y luego también queríamos que Silvia nos hable poquito sobre de cómo fue que decidió esa canción y todo lo de eso, ¿ok? Entonces ahí vamos. ¿Quiere empieza Blanquita? Sí, Blanquita está bien, que empiece Blanquita. Hola chicas, ¿cómo están? La verdad es que estoy muy contenta. De verla, saludar a todo tu público, Mara de Amlovisión y también al canal de Silvia Intelectua porque cada quien va a compartirlo, estoy segura, en sus canales para que también muchas personas puedan disfrutar de esta entrevista. Nuevamente nos unimos tres países, Estados Unidos, Mara, México, Silvia y Perú. Bueno, nos unimos esta vez para hablar de este corrido en homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos denominado en este homenaje como el hombre que le devolvió la esperanza a no solo México, sino también a toda América Latina en esta composición brillante de Silvia, adaptando la canción de Juan Charrasquiao. Así se llama, ¿verdad? Ajá, así. Pero esta vez no le cantaba, no era la letra para este, ¿cómo era? Mujeriego, borracho y... Ajá, ah, lo opuesto. Lo opuesto se decimos. Para un hombre que realmente se merece esto y mucho más porque está haciendo una gran labor en su nación y mi deseo al participar en este homenaje es pues difundir la corta transformación desde mi trinchera, como le llamo yo, utilizando tal vez nuestros talentos, nuestras habilidades, para que se pueda difundir el trabajo de este hombre que pueda inspirar a otras naciones para que podamos materializar esos tan soñados y anhelados cambios que queremos para nuestra parte, ¿no? Y de verdad que las palmas, en verdad, se las tiene que llevar Silvia porque ella es la autora de la letra, de esta expresión tan sentida en la que muchos mexicanos han sentido agradecidos e identificados y aplauden esta iniciativa de Silvia, ¿no? Yo solo soy la que pone la cara, pero en verdad, las palmas para Silvia. Silvita, gracias además por haberme hecho partícipe de este homenaje. Yo encantada y más que feliz de poder contribuir con ustedes desde aquí. Muchas gracias. Claro, para nosotras fue un privilegio también que cantaras la canción A mí me encantó cuando oí tu voz. Yo miré tus videos antes de mencionarle a Silvia de que tú cantabas y que me gustaba mucho la idea de que tú la cantaras porque pensé que tendrías la voz perfecta para eso. Sí, y sí, de veras que te la cantaste muy bonito, con muchos sentimientos, se miraba. Y luego el video me encantó por tus movimientos. Eras como una actriz ahí. Es que en verdad cuando tú vives la música, que es mi caso, por ejemplo, yo como que me pongo en personaje, ¿no? Y dije, voy a cantar ranchera, un corrido, pues me pongo bien mexicana. Ajá. Así. Y así lo puse en postura mexicana y ahí creo que salió algo, ¿no? Así es. Saludo, saludo excelente. A mí me encantó la forma en que interpretaste no solamente la música, que bueno, la música la sientes porque eres cantante, pero la letra en este caso fue muy especial porque de verdad logré transmitirte a ti lo que yo quería transmitirle a todos los mexicanos. El hecho de que Andrés Manuel viaja por todo el país, tiene años, años viajando por todo el país, recorriendo cada rincón, se acerca la gente, pues ahora que es el dirigente de todos nosotros. Pero déjame decirte, Blanquita, y pues bueno, ya lo sabemos, que en verdad tiene el coraje para plantarse en frente a todas las mafias del poder. Es sumamente admirable. Exactamente. Es sumamente admirable y es algo que debemos reconocer y no olvidarnos de ello. Nadie en todo México debe olvidarse que él se está enfrentando al sucubo de las mil cabezas del poder. Entonces, debemos reconocerlo día con día. Habrá gente que no esté de acuerdo y habrá gente que le choca que le hayan quitado ese privilegio de ya no pagar impuestos, miles de millones de pesos en impuestos. Pero pues ni modo, si el pueblo común y corriente, que somos más de 100 millones de personas, pagamos nuestros impuestos puntual y rigurosamente, ¿por qué ganan más a los que tienen y ganan más no van a pagar sus impuestos? Que son los que deberían de poner el ejemplo. Igualmente pasa aquí en el Perú y es una de las cosas... Mira, es que en verdad nuestros países, México y Perú, se parecen tanto, tienen tanta similitud. Es un país con historia, los aztecas por un lado, por aquí los incas, las realidades son semejantes. Aún hasta los problemas sociales, socioeconómicos, políticos, geopolíticos, son muy similares. Entonces allá la prensa pipí, acá la prensa mermelera, la prensa basura. Entonces tenemos muchas coincidencias, mucha corrupción acá también. Estamos en la lista entre los países con más corrupción. También estamos ahí hablando de Perú y México, estamos igual. Pero ustedes han tenido la gran bendición de tener a este hombre como presidente. Y nuestra misión, por decirlo de alguna manera, es como co-ciudadanos del mundo, viendo este ejemplo, replicarlo, difundirlo, para que muchas personas se contagien de ese trabajo. Y hombre, a echarle ganas y a sacar de esa miseria en la que se encuentran los pueblos, con este ejemplo. Porque como no me canso de repetir, este hombre nos ha demostrado con el ejemplo que cuando se tiene voluntad política y si quiere trabajar para el pueblo, se puede. Solo se necesita amor por los suyos para que podamos salir adelante. Y dejar a un lado los egos, dejar a un lado las ambiciones. Y por sobre todas las cosas, pensar, como dice don Ricardo Belmo, primero a los nuestros y después al resto. Y al diablo, los corruptos, y que se vayan todos. Y ahora estamos lanzando una campaña acá en el Perú muy fuerte, con este congreso que en verdad se ha convertido en cualquier cosa, menos en un parlamento respetable. De hecho, muchos califican a nuestro congreso como una cloaca política. Es un término muy grueso, muy duro, pero que lamentablemente es nuestra realidad. Y de ahí que muchos humanos, peruanos, se están levantando para estas marchas, marchas y transmarchas bajo el título que se vayan todos. Así es. Pero el problema es, Blanca, que cuando no está consciente la gente, de que debe haber un cambio, olvídate, no hay poder humano, ni partido, ni fulanito que lo sienten en una silla, ni nada por el estilo que haga cambiar a la nación. En el caso nuestro, es que la pobreza ya estaba llegando a los extremos. Aquí prácticamente desapareció la clase media, 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 baja. Nos convertimos en pobres. Tenemos 50% de la población es pobre. Y somos 131 millones 500 mil personas en México. Y estamos hablando que la mitad de la población es pobre, es demasiado. De ahí te puedes imaginar, 50% de la población pobre y los demás más o menos, y solamente el uno por... y solamente el uno por... Gracias por ver el video.